Continúa, Histeria Moricua, el segundo DVD de la IWA. El referee para este encuentro lo es el muchacho, el orgullo de Rincón Anarchy. Lucha bien importante, lucha de venganza por el campeonato mundial, peso completo de la IWA Moyano. Y en este encuentro se va a estar enfrentando un hombre gigantesco, Humungus. Se va a estar enfrentando a como que tú le dices, Shane, Shane. ¡Ay! Señoras y señores, miren dónde está Fernando Toros, Humungus. Un hombre grandísimo, un hombre fuerte y es un hueso duro de rober. Y la verdad que aquí a Shane le va a pasar el Niágara en bicicleta. Es enorme y tiene un gran físico, impresionante este señor, cerca de los siete pies de estatura. Y ahí está Fernando. Trató de tirar un paso de balé, pero negro, de eso nada. Ay, Fernando, la verdad que este tipo, Fernando, tú eres mi pana, papá. Es la changa, Moyano, es la changa. Los años pasan, aquí no son en vano. Ay, señor, me acuerdo cuando fuimos allá a Kisimi, que el hombre se votó, muchacho. Ahora cuando le llegue a la casa, la mujer le tiene que poner tres fotos de Ben Gay. ¡Oye, oye! Ahí está la presentación, señores y señores de Shane, 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 Moyano, Shane. ¿Qué mucho tú quieres ese amigo tuyo? Como disfrutaba de esos encuentros con el A. ¡Ay, papá! Ahí está la presentación, con la bandera de Puerto Rico en su pecho. El hombre que ya es puertorriqueño, Shane de Glamour Boy. Rápidamente entra, lo recibe, y un bongus, la patada en la espalda, marronazo. Sigue el castigo de parte del gigante Moyano. Mira cómo lo prepara, lo lanza contra la cuerda, no se deja a Shane. Le saca el dedo rápidamente, coge la cuerda y lo saca para afuera. Increíble, Shane es una especie de Tony Croato en la lucha libre. Llegó de Canadá para quedarse en Puerto Rico, se ha ganado el cariño de todas las fanaticadas y sin duda alguna es uno de los favoritos en esta isla del encanto. Cuando sube un cuadrilátero, enaldece al público. Y es que tiene un estilo espectacular. Rápido, es valiente, no le tiene miedo a nada. Aquí está enfrentando este reto donde está en desventaja sin duda alguna. Fíjense cuando esté parado frente a este luchador sobre el cuadrilátero, la gran ventaja que lleva y cómo con su experiencia hasta el momento ha logrado dominar. Ahí se tardó mucho, lo pensó mucho y fíjate que el gigante aprovecha inmediatamente. ¡Oh, qué clase de patada en el mentón! Le ha aplicado Hugh Mongols a Shane de Glamour Boy. Lucha por el campeonato mundial, peso completo de la IWA Moyano. Este tipo está grande, como tú dices, sobre 7 pies de estatura. Mira cómo pasa la cuerda, como si fuera un gigantón. Shane en malas condiciones, el marronazo en la espalda de parte del gigante. Lucha importante donde Shane tiene que demostrar que es bueno, donde Shane tiene que demostrar que es el campeón mundial de la IWA. IWA, pero yo le voy al gigantón. Bueno, en Puerto Rico le decimos a eso un animal. Estaba en el camerino, me pasó por el lado Axel y tengo que decirte que cuando iba a pasar el marco de la puerta tuvo que doblarse porque si no le daba con la frente a la parte de arriba del marco. Así que difícil la situación. Hay que tener coraje, hay que tener valor y hay que tener otra cosa para entreparse un cuadrilátero con un luchador como este. Mira cómo lanza Shane con el esquinero. El impacto sólido en malas condiciones, el chico glamoroso sintiendo el castigo. Señoras y señores, mira cómo está Anarchy pendiente de la acción. Afuera está Fernando Tonos. Shane tiene que buscar el segundo aire. Se está incorporando poco a poco. Lo está velando Hugh Mongoose. Mira cómo está Shane y el tremendo lazo en el pecho. La verdad que Shane tiene que buscar algo porque este gigante lo aventaja en todo Moyano. Y me acaban de preguntar aquí que qué era lo que hacía falta, que qué era lo que hacía falta. Y le digo, vienen pares, pero no puedo decir más de eso. Mira cómo lo tiene con esa tremenda llave que le está aplicando en el hombro. Le está quitando la fuerza. Le está quitando ahí el poder a Shane. Mira la cara de Shane. Se siente el castigo. Se siente el dolor. Shane está recibiendo, señoras y señores. Tremenda garra en el hombro de parte de Hugh Mongoose. Y difícilmente en ese estilo pueda ganarse a un luchador como este. Shane tiene que correr en este encuentro. Tiene que utilizar su velocidad y sus buenos movimientos para tratar de sorprender a este gigantón. Ahí está haciendo eso. Precisamente parece que me escuchó, pero ahí telegrafió un movimiento y lo pagó caro. Oye, la doble enércio lo convirtió en Power Bond. Está en malas condiciones. Shane lo tiene rápidamente al conteo. Una, dos. No se deja a Shane. Le queda aire todavía al canadiense, al puertorriqueño. El hombre que tiene la bandera de Puerto Rico en su pecho. El hombre que se siente orgulloso de ser puertorriqueño. Señoras y señores, el hombre come arroz, habichuelas, come pasteles, se mete en todas partes. Bueno, yo creo que este hombre conoce mejor a Puerto Rico que nadie, este Shane. Bueno, en dificultades en el encuentro. ¿Qué sucederá? Shane pasándola mal aquí. ¿Ganará el chiquito y juguetón? ¿O ganará el grande y bobolón? Bueno, yo le voy al grande y bobolón. Mira cómo sigue el castigo. Seguro rápidamente contra Shane. Anarquipendiente para ver si a Shane le falta aire o no le falta aire. Moyano todavía aquí. Importante. Luchas aquí en esta presentación de la IWA de Histeria Boricua. Todavía falta la lucha de Jaula de la Muerte. En la guerra en pareja donde Apolo y Slash Beno se enfrentan a los hijos de la oscuridad. El vampiro y el mesías, Ricky Banderas. Muy interesante ese encuentro. Eso lo tendremos más adelante aquí en este DVD. Que sin duda alguna les ha presentado a ustedes grandes emociones sobre el cuadrilátero. Muy buenos encuentros. Y seguimos disfrutando en grande de la acción. Ahí está Jumungus lastimando las carótidas a Shane. Tratando de aplicar presión en esa área. El árbitro se acerca a buscar el pulso. Y parece que lo está perdiendo por completo. Shane ahí está nuevamente levantando el brazo. Pero trata de reaccionar. Consciente de que le puede costar el encuentro. Si el árbitro no ve reacción alguna. Ahí está tratando Shane de botar ese castigo. Moviendo su cuerpo. Agitándose. Falló ese lazo enorme. Este gigantón. Y ahí trató de utilizar su fuerza. Y el impulso de las cuerdas contra este gigante Shane. Pero lo capturó en el aire como si fuera un muñeco. Y miren lo que ha pasado. El conteo no se produce. Levanta las espaldas al conteo de dos. Shane de Glamour Boy. Moyano. La verdad que Shane no ha podido hacer mucho. Este es el deporte del Chaca Cascán. Como dice mi buen amigo Héctor Moyano. Sigue el castigo en la frente de Shane. Y mira como le pone la bota en el cuello Moyano. A la verdad que tiene que ser un rompecabezas para Shane este encuentro. No es fácil. La situación está frente a un hombre grande y poderoso. Y que sabe luchar. Tiene sus trucos y sus mañas. Y ha aprovechado para castigar a Shane como le ha dado gusto y gana. Y Shane en dificultades. Mira como rápidamente lo lanza contra el esquinero. Shane está mal. La patada en la cara rápidamente de Shane. Busca la segunda cuerda. Lo está velando. La patada voladora en la caja del pecho. No se puede ir al toma y dame. Tiene que buscar la agilidad. Tiene que buscar la astucia. Porque Shane la verdad que está pasando el Niagra en bicicleta. Y mira. Está recargando la batería. Está buscando el segundo aire. Shane de Glamour Boy. Está incorporándose rápidamente. El derechazo en la cabeza. Busca la cuerda. Otro derechazo más. Busca de nuevo impulso. Otro derechazo contra Hugh Mongus. Ahí viene Shane. Lo tiene rápidamente. La patada. El foul de parte de Shane. Señores y señores. Aplicado. Ha caído el gigantón Boyaro. Y esto me huele al tope suicida. Mira esto. Efectivamente. El tope en la parte noble. Bueno. Y aunque un movimiento ilegal hay que admitir que es inteligente. Y que tenía que hacerlo con un hombre como este. Un hombre grande. Tuvo su momentum. Aprovechó. Y fíjate si le ha quitado fuerza. En esta oportunidad no pudo capturarlo. Y ahí está Shane. Aplicando la plancha. Y el árbitro está haciéndose el loco. Mirando para otro lado. Es que está impresionado Boyaro. Como si estuviera entretenido con la fanaticada. Y ahí está Shane molesto. Mirándolo. Va a reclamarle. Pudo haberse llevado la victoria fácilmente. Boyaro. Es que Anarki está impresionado. Le dice. Mira para allá. 15.000 personas. Mira. Que no se meta con él. Es el referee. ¿Ve? Ahí lo tiene la gargantilla. Lo levanta en peso. Lo tiene. El shock slam. Aplicado de parte de Hugh Mungu. Señoras y señores. Lo tiene para el conteo. Ahí. Una. Dos. Y no. Solamente Boyaro. Por poco. Por poco. Por poco. Se lleva la victoria Hugh Mungu. Oye. ¿Por qué tiene que estar modesto Anarki? No veo por qué él tenga que estar molesto. Él está ahí para hacer un trabajo. Tiene que ser neutral. Shane en dificultades. Tratando de recuperarse. Y ahí está reclamándole el árbitro a Anarki. El show Mungu. A Anarki. De que debió haber contado más rápido. Y ahí viene el choque de trenes a producirse. Se salió Shane. Y el que llevó la peor parte fue el árbitro. Y ahí está estrellando a este gigante contra la lona. Lo tiene en dificultades. Aturdido va a buscar cuerda. A buscar altura. Shane. Ahí está encaramándose. Con el apoyo de la fanaticada. En la tercera cuerda. Y ahí está ese lance con ese codazo. Y tiene prácticamente listo para llevarse la victoria. Y viene otro árbitro del carrerío. Uno. Dos. Pero lo impide Anarki. Fíjate de la forma en que lo ha sacado. Se tiene que haber lastimado ahí. Es que Moyano. Mira dónde viene Apolo rápidamente también. El referee para este encuentro. Lo es Anarki. No es Perallo Vázquez. Mira Shane. Se distrae con Apolo. Apolo viene ahí. Lo ataca. Tremendo derechazo. Lo tiene ahora. La gargantilla. Lo levanta en peso. El shock slam de parte de Hugh Mungu. Contra Shane de Glamour Boy. Lo tiene rápidamente para el conteo. Viene Anarki. Una. Dos. Tres. Se lleva la victoria. Hugh Mungu. Ha sido derrotado. Shane de Glamour Boy. De forma asquerosa. Acaba de perder este encuentro aquí. Shane de Glamour Boy. Sin duda alguna. Más vendido no puede estar el árbitro. En este encuentro. Está celebrando Fernando Tonos con su luchador. Una victoria a todas luces ilegal. Señoras y señores. Se ha llevado la victoria en Histeria Boricua. El segundo DVD de la IWA. El gigante Hugh Mungu. Ha sido derrotado. Shane de Glamour Boy. Lo próximo aquí. Tendremos el encuentro. Señoras y señores. En la jaula de la muerte. Guerra en parejas. Estará Apolo y Slash Baron. Contra los hijos de la oscuridad.